DJ Draco Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Te he pedido al cielo que regreses a mi Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Me he arrepentido desde el ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Te he pedido al cielo que regreses a mi Ahora que te encuentras tan lejos de mi Comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti De preguntarme donde estarás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, abandonado Vida tu eres todo lo que tengo Me has dejado solo, estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mi Me he quedado solo sin tus besos Vida tu eres todo lo que tengo Vamos al NOA, 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 NOA NOA, 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 NOA NOA vamos a bailar Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al noa, 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 noa Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre libremente, bailarás todas las noches Ahí, este azul es el ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás todas las noches Ahí, cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo sé de un lugar Que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 NOA Vamos al NOA, 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 NOA Bailarás todas las noches Ahí